Comisiones Comunales de Protección Civil de los Caceríos El Tablón, La Loma y La Montaña del municipio de Ocicala fueron capacitados este día por el Delegado Municipal de Protección Civil. La temática estaba enfocada al desarrollo de la guía práctica para la planificación, montaje y coordinación de albergues temporales. Zayda Villela, del Cacerío La Montaña, fue una de las participantes. Aseguró que se siente preparada para apoyar a su comunidad si fuera necesario montar un albergue. Porque hubo cosas de las cuales yo no sabía y acá me las pudieron aclarar. Sobre cómo administrar un albergue en una situación problemática como la que estamos viviendo con los temporales. Si deslizamientos, caídas de árboles, casas vulnerables, cerca de las quebradas. Con esta capacitación ahora usted se siente apta para poder ayudar en la planificación y ejecución del albergue. Claro que sí, ya me siento capacitada para brindarle apoyo a otras personas. Según se detalló ante las lluvias pronosticadas para estas semanas, es preciso que en estas comunidades de mayor vulnerabilidad en el municipio, los miembros comunales de Protección Civil tengan los conocimientos necesarios para atender a su población. Seguimiento y ahí vienen todas las capacitaciones que se realizan en seguimiento a dar la prevención y respuesta. En mes de julio siguen la capacitación sobre evacuación. Ahorita hemos capacitado a los miembros de las comisiones sobre esta guía, la guía práctica para el manejo y administración de albergues temporales. Entonces el siguiente paso va a ser capacitarlos en evacuación, que son procedimientos que se deben de tener en cuenta. La capacitación se inició con estas comunidades ante el alto riesgo de vulnerabilidad en que se encuentra su población por diferentes causas, según informó el delegado municipal de Protección Civil. Tenemos al equipo de la Comisión Comunal de Albergues del Caserío El Tablón, porque hay una zona ahí quebrada, le llaman la quebrada negra, y algunas zonas aledañas al Cerro Cacahuatique que pueden sufrir deslizamientos. La segunda zona de riesgo la tenemos prácticamente en hoja de sal, en donde hay algunas viviendas amenazadas por pequeños, no pequeños derrumbes, sino que absorbamiento de tierra por el exceso de saturación de agua. Y la loma, pues prácticamente, y quizás ahí podría decir que el riesgo que ahorita nos estamos monitoreando son los árboles que están en las calzadas de la carretera Ruta de Paz y la carretera longitudinal. Agregó que se desarrollará una tercera capacitación, enfocada a la evaluación de daños y análisis de necesidades. Con estos conocimientos, las Comisiones Comunales de Protección Civil estarán capacitadas para documentar los daños ocasionados en sus comunidades y cuáles son las intervenciones que requieren inmediatez. Camarógrafo Luis González, Saúl Amaya, Noticiero Telemás. Camarógrafo Luis González, Saúl Amaya, Noticiero Telemás. Gracias por ver el video.